¿Qué tal? Soy el chef Gerardo Gutiérrez y los quiero invitar a nuestro próximo curso Christmas Topsi-Turby Cake este 18 y 19 de diciembre donde aprenderán todos los aspectos del horneado, relleno, cobertura con fondant y además modelado de figuras y un toque especial agregaremos unos elementos de luz para este pastel espectacular. Recuerden que se pueden inscribir en cualquier de nuestras sucursales a través de nuestra página web y también en nuestro número de WhatsApp. ¡Los esperamos!